Para esta diputación un objetivo absolutamente prioritario es salvaguardar la población del mundo rural. Castellano es una provincia riquísima porque el mundo rural le aporta a nuestros principales atractivos de costa una complementariedad en paisajes, en patrimonio, en historia, en tradiciones, en cultura, en gastronomía. Todos unos valores que los aporta la gente que allí vive. Para que allí viva gente, todas las administraciones debemos estar coordinadas en la prestación de servicios. La Guardia Civil hace un trabajo ímprobo para garantizar esa seguridad y para garantizar que los ciudadanos en libertad elijan seguir viviendo en sus municipios de origen, lo cual permite garantizar todo ese caudal de complementa y de oferta para nuestra provincia.